La próxima semana seguimos en casa divirtiéndonos toda la semana con El Hormiguero. El lunes con Blanca Suárez y Santi Rodríguez. El martes con Dani Martín y Javier Rey. El miércoles con Miguel Ángel Silvestre y Joaquín. Y el jueves con Marta Sánchez y Alberto Chicote. El Hormiguero en casa. De lunes a jueves a las 10 de los cuarto en Antena 3.